Varias ausencias por distintos motivos para probar players. Entre ellos, Marcelo Larrondo, el arquero era Boloña, Mayada, Montiel, Martínez Cuarta, Facundo Medina, de 17 años como lateral izquierdo. Esa era la joven defensa de River, Domingo Arzura, Denis Rodríguez, Mora Alonso y el Samurai Larrondo. Ese era el equipo que salía a la cancha. Había posibilidad de hacer hasta 7 cambios en este encuentro. Alonso, alto, que 6 minutos de haber comenzado el partido, el millo arriba 1 a 0. Lo hacía el uruguayo. Estaba claramente adelantado el delantero de River, vamos a ver, en la reiteración. En el único de la plata con Mauro Villano como árbitro del encuentro. Ahí está lo que te contaba. El último gol oficial de Alonso había sido en mayo. En el triunfo 2 a 0 ante Gimnasia de la Plata. 39 del primer tiempo, tiro de esquina, Freddy Barreiro. Señores, a River le empataban. El mismo rival que se enfrentó a Boca hace un mes en Jujuy, en un partido que terminó con escándalo luego de que el equipo paraguayo se retirara del campo de juego disconforme por un fallo en contra del árbitro Fernando Espinoza. ¿Te acordás? Bueno. Barreiro, en el rebote. Le queda a Vargas que viene como un tren y dice esta la mía. Aprovecho y pateo, no se la cedo a nadie. Sin éxito justamente en esa resolución. Bueno, nos vamos al segundo tiempo. Mirá la mirada del muñeco. Rodrigo Mora con el tiro de gina. Montiel, 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 Montiel. Gol de Montiel. Era gol en contra. El balón rebotaba en Villalba, lo vas a ver. Y se metía en el arco de Olimpa. Mora. Era el que ponía en movimiento esa pelota. Otra vez arriba River. Arzura. Domingo. El centro hacia la derecha. Mora que la baja como viene Martínez Cuarta. Ah, bueno. Aunque Rodrigo Mora estaba adelantado cuando partía el balón desde la izquierda. Igualmente siga, siga. Y hay que festejar Martínez Cuarta. Uno de los jóvenes. Acá está lo que te decía. Uno de los jóvenes que ponía Marcelo Gallardo. En esta formación para enfrentar a Olimpia de Paraguay. En este partido amistoso. Conmemorando, recordando en un aniversario más. 20 y 30. De la Copa Libertadores del 86 y del 96. Denis Rodríguez. Del recupero de Alonso. Que ya había convertido el primero del encuentro en los seis minutos de partido. A Denis. Aplaudía el muñeco. Para Nico Domingo y Arzura también era vital este amistoso. Estaban desde el comienzo. Recuerda que Leo Poncio la semana que viene ante News no va a poder estar. El capitán está suspendido. Por acumulación de amarillas. Así que entre ellos dos estaría el reemplazante. Así que tenían que mostrarse. Alonso la víctima, Iván. De este bello caño que Vargas le hace. Cañerías Vargas. Maidane Casco. Ambos lesionados miraban el encuentro. Allí en La Plata. Cambio en River. Lucas Alario ingresando por Iván Alonso. Siendo que no, pero termina enredado en sus propias redes. Andrade, Mora. Nacho Fernández. Pon esta pelota en movimiento. Pase largo el bluetooth encendido lo tenía Alario. El tipa cuando no. Que venía de convertir de penal. Ante estudiantes en la cancha de Huracán en la fecha pasada. En el empate. Ante el pincha, el líder del campeonato. El ex Colón. 25 goles en 51 partidos oficiales con el millonario. Final en La Plata. River goleó. Olimpia. 5 a 1. Ahora son más los triunfos que las derrotas para River en Amistosos. Bajo la conducción del muñeco. 9 contra 8. En esta clase de cotejos suma además 3 empates.